Como peruana y como vicepresidenta de nuestro país, quiero saludar en este aniversario a todos los oficiales, suboficiales, al personal civil, al personal de tropa, a todo el personal administrativo. Y quiero señalar no solo mi agradecimiento, sino nuestro reconocimiento por esa defensa permanente de nuestro territorio. Creo que este loable trabajo y este proteger siempre los intereses del país es lo que caracteriza a nuestra Fuerza Aérea Peruana. Hoy y siempre, arriba, siempre arriba, Fuerza Aérea Peruana. Felicidades. Quiero mandarle un saludo enorme a toda la Fuerza Aérea. Estamos el día 23 de junio. Y la verdad que para mí es un honor haber trabajado exponiendo una historia de la Fuerza Aérea Peruana, una historia de quellones, y un gran saludo para mí. El día del aniversario de la Fuerza Aérea Peruana, quisiera felicitar a todos los miembros de esta gran familia de la Fuerza Aérea Peruana y que el resto de peruanos sigan al ejemplo de su gran líder. Quiero expresar un gran saludo para todas las personas que integran la Fuerza Aérea Peruana y que el resto de peruanos sigan al desarrollo del país. Y creo que todos debemos estar agradecidos y reconocidos por ese amor. Un afectuoso saludo a todos mis amigos, compañeros de la Fuerza Aérea Peruana por su aniversario. Espero que este día disfruten porque es un gran homenaje para el héroe José Abelardo Piñones González, que se involucra por todo el Perú. Gracias a toda la Fuerza Aérea por el apoyo que comprina y nosotros comprometidos con todos ustedes. Gracias a todas las organizaciones.